Un hombre casi pierde una oreja al ser cortada con una botella rota en un local del Plan 3000. Con toda la oreja derecha saturada, además de algunos hematomas en el rostro, así llegó esta persona en compañía de su esposa a presentar la denuncia. Me tiró un botellazo y comenzó a patearme en el suelo ya yo inconsciente. ¿Qué tipo de herida le causó la oreja? Me cortó la oreja y los cartículos, cartículos que el todingo me lo bajó enterino. Asegura que en medio de una recepción social una persona se levantó de otra mesa, quebró la botella y le cortó toda la oreja. Cinco por dentro y siete por fuera. ¿Cuánto dios impedimentos tiene usted? Diez. ¿Reconoce esta persona? Sí. Es un amigo anterior que tuvimos problemas hace harto con él, pero yo no pensé que iba a reaccionar de esta forma. No conforme con esto, el agresor golpeó y pateó a la víctima mientras éste se desvaneció en el suelo. Por favor, toma carne en el asunto, mire que así podían matarme y no hacen nada, me metí una vuelta aquí desde hace rato. De ahora.